Aunque no lo creen, es Paul McCartney, por lo menos compuso esto, él aquí metió mano en todos los instrumentos, o se auxilió de alguien para que tocaran el álbum. Como ya lo decía Daniel, se auxilió de un músico llamado Jutz, y se cargó de hacer las mezclas y todo, ahí McCartney mete su cuchara con sus aulliditos y alguno que otro sonido que retomó de listos anteriores, bueno por ahí ya lo pueden ver en la revista. Yo solo quería comentar que el disco Fireman se puso a la venta el mismo día que el disco Police Live, más o menos como para engañar a la gente o para que, no sé, en noviembre de 1993, entonces tuvimos dos discos el mismo día casi. ¿Y cómo, quién dio, dio alguien importante el pitazo o solamente, o los fans empezaron a correr la voz de que existía este disco? Bueno, más bien los fans empezaron a correr la voz, alguien, alguien, lo empezaron a distribuir en discotecas, ya habían ampliado más o menos el contenido en discotecas en Europa, entonces en efecto sí estaba pegando, sí, y Paul decidió sacarlo. Entonces nadie sabe cómo llegaban en sobres de MPL, la compañía de Paul McCartney, llegaba el disco a las difusoras en Inglaterra y en Europa, y de ahí empezaron a correr la voz de que era Paul McCartney, era Paul McCartney, hasta que después de bastante tiempo ya reconoció, ya en la última discografía oficial publicada por Remy, la compañía, ya viene en la discografía oficial este disco, como de Paul McCartney, pero hasta la fecha el disco sigue sin aparecer el nombre de Paul, sigue apareciendo como The Fireman. Me imagino que lo hace nada más para evitar prejuicios, ¿no? O sea, para no, que no, que no por el reflejo condicionado la gente compre el disco, por simple hecho de ser McCartney. Sí, y también, no por decir Paul McCartney, mucha gente que le gusta esta música, dicen, no, ¿para qué lo compro? ¿Qué será? Música para viejitos, de plano ni lo escucho, no le dan esa oportunidad, y él, esa fue una de los motivos por los cuales lo puso, no a su nombre, sino con un seudónimo, escúchenlo, si les gusta, lo compran, y en efecto sí se vendió. ¿Y es fácil de conseguir o difícil, para mí? Actualmente ya no, ya casi no hay. O sea, aquí tenemos una copia, y posiblemente más tarde debemos las vueltas a algunos otros cortes de este álbum. Vamos a hacer otra pregunta, ¿qué les parece? Vamos a cambiar ya la pregunta, ya la otra, ya se la machacaron todos los fans de McCartney, ya se llevaron las copias del Fleming Pie. Les recuerdo que Emiliano Berruecos está en el Parque España, y ahí ves donde se pueden ustedes lanzar, ahí está obviamente una manta, ahí está él con los discos, y ustedes van a responder la pregunta que ahora va a realizar. ¿Quién va a ser Miguel? ¿Quién? Juan Carlos. ¿No, acá? Este, hola. ¿Qué? Perdón, ¿qué? Oiga, perdón, Sofía. Bueno, esta pregunta sí ya es extremadamente fácil, ¿no? A ver. La fecha y el lugar exacto de los conciertos que llevó a cabo Paul McCartney. ¡Uh! Sí, en México, sí, eso ya es muy fácil. Super barcazo fue eso, pero está bien para que haya oportunidad para todos, para los que ya llevan añejos su fanatismo por Paul McCartney y los que están iniciando se aprenden. Eso que está sonando ahí es el dieciséis seis, seis, ocho, nueve, seis, nueve, y en este momento vamos a contestar, a ver, Waldo, Paul, por favor, eso ahí, vamos a sacar al aire la llamada. WFM. Bueno. ¿Quién anda por ahí? Rodolfo. ¿Al caso Rodolfo McCartney? Eh, ya quisiera. Eso, a ver, aguántame tantito. Bueno. ¿Quién más anda por allá? El mudo. ¿Qué pasó, Rodolfo? Eh, bueno, ¿te doy la respuesta? No, 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 no. Tienes que lanzarte al Parque España y llegar ahí. Hasta allá. Hasta allá. ¿Cómo hasta allá? No, hombre, me agarraron fuera de lugar. ¿No irías hasta allá por Paul McCartney, por una copia totalmente grapa del Fleming Pie? Es que no lo tengo. ¿Eh? Ya lo tengo. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Bueno. Ni modo. Ni modo. ¿Una canción? Una canción, por supuesto, si estamos dejándole todo el día a él. Another day. Another day. Por favor. Ahorita te la ponemos. Gracias. Ok, ¿y quién más anda por allá en la otra línea? Por acá, Leo Vargas. ¿Leo? Leo Vargas. ¿Qué pasó, Leo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás oyendo este día de Paul McCartney? ¿Estás escuchando las cosas que querías como fan? Exactamente. Hace años, bueno, hace un buen tiempo que no se escuchaba en la radio o algo así. Exclusivo, cuestiones raras, cuestiones ineditadas, etc, etc. Ok. ¿Quieres escuchar alguna o comentar algo acerca de McCartney? Bueno, yo también como fan. Bueno, a los que están ahí, que también son fans. Tengo algunas cosas raras de los Beatles. ¿Ah, sí? En Mis Cosas Raras tengo un compacto, esta es pirata, pero la caja es metálica. ¿Ah, sí? Hay 32 canciones y creo que todas estas se han editado en los discos de las antologías. Curiosamente, yo adquirí este disco hace como cinco años, o sea, todavía no aparecía ni la primera antología. A ver, aquí el tribunal está sacando su veredicto de ese disco. Es un disco, es pirata, la caja es metálica. ¿Un disco pirata de caja metálica, Ricardo? Como de cigarrillo. Sí, 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 un Bansai. No, no es Bansai. Entonces, otro, es uno rectangular. Exactamente. Italiano, bastante pesado. Exactamente. Sí, es un disco pirata sacado de un disco oficial promocional. Ajá. Se llamaba Raditis 4, perdón, lo sacaron... Es un italiano, trae una mosquita en la... incluso grabada en el metal. Exactamente. ¡Tome chango su banana! Sí. ¡Tome chango su banana! Sí, mira, ese disco realmente sí se editó oficialmente en Estados Unidos, pero pues fue promocional, se distribuyó nada más a algunas estaciones de radio, y pues no faltó algún italiano que se aprovechó y lo reprodujo. Pero sí es bastante raro, ¿eh? Es un disco de lujo, porque cajas metálicas es raro verlas. Es raro verlas, y simplemente por lo que pesa ya con eso debe doler mucha lana. Y con el transporte. Y edición limitada 500 copias. Ándale. Es lo más curioso también. Bueno, muchas gracias por haberte comunicado. ¿Algo más? Perdón, Ricardo. No, no, nada más. No, igual Pepe, nada más todo, y a ver si dan oportunidades vía telefónica para ganar discos. Oh, oh. Mira, vamos a regalarnos, no sabemos si discos o una que otra cosa aquí para fans de McCartney que tenemos, pero lo único que tienes que hacer es pegarte bien a WFM, ¿eh? Perfecto, Pepe. Que estés muy bien. Igualmente. ¿Él es fan? Él es fan. Vamos a regalar porque tenemos una sorpresa. Emi nos dio un standee con valor de 500 dólares. Y bueno, inapreciable para los fans. Así que estate pendiente porque próximamente lo vamos a regalar. Perfecto. ¿Cómo ves? ¿Están 500 dólares para fans? No, pues sí, exclusivamente. Pues muchas gracias. A ti siempre, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir en WFM después de este brevísimo corte comercial con más rarezas de Paul McCartney y sus fans más raros que están aquí en la cabina de WFM. Chevy, el automóvil más económico de México, presenta. Universidades hay muchas. Unitec solo hay una. Presenta. Este es el día de Paul McCartney, de Paul McCartney, de WFM. Son sus palabras. Es como John en ese tipo de forma. ¿Sabes? Ella es como, ¿eh? Go on, hazlo. Go on, you know, try it. Have a go. Ella ha sido de la fuerza por un largo tiempo, ¿sabes? He maravillado, ¿qué? 20, coming up for 28 años, ¿sabes? So, uh... Sí, es mi bebé. Ella viene a la noche. Me está dando a mi sorpresa. Sí, sí, es mi bebé. Al respecto a la canción Some Days, Paul responde. Componer música me proporciona un sentimiento muy similar a pintar. Es una especie de consuelo y me encanta hacerlo. Linda siempre ha sido muy sincera. Nos casamos hace ya 28 años y la amo. Es mi nena. Llegó de noche y me tomó por sorpresa. Sí, ella es mi chica. Palabras de Paul que dentro de la broma dejan entrever los sentimientos que tiene por su esposa a la que compuso Some Days. En una remembranza precisamente de todos los años y vivencias que han pasado juntos. Y que actualmente, ante la enfermedad de Linda, cáncer, se hace evidente que Paul está sintiendo profundamente la posibilidad de perderla. Como lo refleja en Some Days. Esta es la voz de Paul McCartney. Durante su día. En WPM.